Volvemos al living porque ya estamos listos para darle la bienvenida a Walter Formica. Él es director de Beralia, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola Walter, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarte, muy bien. Bueno, para los que no conocen Beralia, les vamos a contar que es la principal proveedora de envases de vidrio para la industria del vino y del aceite de oliva, las más importantes aquí en nuestra provincia, que trabajan también con un importante programa de reciclado y es sobre eso que vamos a charlar hoy, Walter. Así es, bueno, primero que nada, muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias a ustedes, al canal y bueno, un muy buen día para ustedes y toda la audiencia también. Un placer. Sí, estamos realmente muy contentos porque, como ustedes lo están indicando ahí en la pantalla, un programa de reciclado que nosotros iniciamos hace 10 años como una cosa así, más bien testimonial, fue en el 2012, me acuerdo, cuando nos unimos con Bodegas de Argentina en aquel momento y lo que buscamos era dar una idea para el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Dijimos, bueno, pongamos dos contenedores en algún lado para que la gente testimonialmente lleve sus botellas. Después que tuvo tanto éxito que yo dije después, bueno, pero ¿por qué no lo continuamos? Y así inició tímidamente y realmente, como digo, de manera testimonial. Bueno, eso que fue testimonial hoy se ha convertido en más de 40 contenedores de sus pequeñitos, que son campanas que están distribuidas en todo Mendoza. Y, bueno, y también después con el tiempo pensamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y, bueno, logramos una especie de colaboración con la fundación del Hospital Noti. Todo lo que recaudamos en vidrio va a parar como beneficio a la fundación del Hospital Noti que está construyendo su centro de rehabilitación para nuestros niños. Así que realmente muy contentos, 10 años y con muy buenas posibilidades de seguir creciendo en esto. Excelente, es que claro, porque uno se puede comprometer, ¿no?, desde la individualidad, si se quiere, para aportar su granito de arena con el medio ambiente, pero es fundamental que las diferentes empresas, ¿no?, bueno, incluso el Estado se involucren en esta problemática. Entonces, bueno, sumamente responsable lo que está haciendo Veralia y como nos contabas, Walter, de triple impacto, podríamos decir, porque no solo tiene su lista solidaria para colaborar con el Noti, también con el medio ambiente, sumamente completa esta idea. Sí, sí, tal cual, tal cual, es totalmente bueno. Nosotros tenemos en el grupo como lema, imaginemos el vidrio para un futuro sustentable. Y entonces, digamos, este Veralia es un grupo a nivel mundial, estamos en la multinacional que aquí en Argentina está instalada en Mendoza, y nosotros colaboramos con esta acción que se llama Vidrio, una acción transparente. Y para festejar estos 10 años, que para que ustedes se den una idea, en estos 10 años con el aporte de todos los mendocinos, hemos logrado juntar 810.000 kilogramos de vidrio. Repito, 810.000 kilogramos de vidrio. Y esto que traducido en dinero, nos ha permitido donar a todos los mendocinos, porque lo único que hacemos nosotros es ser el medio receptor, para que después esta colaboración llegue, como decía, a la fundación del Hospital Noti, que está construyendo su centro de rehabilitación. Y esto nos ha permitido donar a través de todos estos años 1.200.000 pesos. Así que realmente felices. Entonces, como para festejarse nos ocurrió esta idea, porque bueno, son 10 años, y como digo, un programa que sigue creciendo, se sigue extendiendo, y se nos ocurrió esta idea de hacer un lanzamiento, de convocarlo a los mendocinos, que son muy solidarios y siempre responden, y sobre todo cuando está de por medio la salud de nuestros niños, en hacer una juntada, digamos, una jornada, el sábado 2 de julio, de 10 y media a 1 a 13.30, de 10 y media de la mañana a 13.30, en la playa de estacionamiento de La Barraca. ¿En qué consiste? Consiste en que cada uno que lleve 10 envases, le vamos a canjear esos 10 envases por una entrada de cine ahí en La Barraca. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Y nos vamos a ver la de Buzz Lightyear. ¡Claro! Un estreno. ¡Me encanta! Sí, seguro, hay que aprovecharlo. Totalmente. En realidad, la idea es, como digo, movilizar la solidaridad de los mendocinos, que es mucha y que siempre responden. Y bueno, lleven todos los envases que quieran. Obviamente, por una cuestión de participación, vamos a dar hasta dos entradas por persona, pero si llevan más de 20 envases para, digamos, obtener las dos entradas, con 20 alcanza, pero si llevan más, mucho mejor, porque eso significa más ayuda para la fundación del Hospital Noti y para nuestros niños. Walter, recién decías 10 años. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Fue difícil? ¿La gente se fue sumando? ¿Costó concientizar? ¿Cómo harías el balance de estos últimos años? Es muy buena la pregunta y te la agradezco. Mirá, yo diría que fue algo que primero nos fuimos concientizando nosotros. Yo el primero, como dije, esto nació de una manera testimonial y como vi que había tenido en aquel momento tan buena repercusión, empezamos a trabajar lentamente y sin... seguimos concientizando. Yo creo que todavía no hemos logrado la concientización que por lo menos deseamos los que estamos comprometidos, como decían recién, personalmente con el medio ambiente. Así que vamos paulatinamente concientizando y estas acciones que seguimos haciendo son para concientizar. De hecho, es verdad que mucha gente ya tiene la cultura del reciclado y por eso es que todos nuestros contenedores están ubicados en muchos barrios privados, están también en muchas empresas. Son esos que mostrábamos ahí en la imagen, esos bien grandotes, ¿no? Están a la vista. Tal cual, esos son. ¿En mi barrio está? Esos son las campanitas. Y hay muchas bodegas también que ellos podrían recuperar dinero vendiendo ese vidrio roto, pero en lugar de venderlo, lo que han decidido también, hay una decena de bodegas que han decidido donarlo ese día. Bueno, muy bien. Así que nos lo entregan a nosotros y nosotros, como digo, somos el medio que le permite a la Fundación Noti obtener algunos recursos para poder seguir con su tarea tan titánica que hacen de construcción, no solamente de construcción del centro, sino también de atención a todos los niños carenciados, de alojamiento, de escuelas de verano, en fin. Excelente. Así que realmente, este camino, para retomar tu pregunta, ha sido paulatino y sigue siendo también un objetivo de seguir creciendo en la concientización para que mucha gente se sume. Por supuesto. Es la invitación, es la idea de este espacio, concientizar que cada vez más mendocinos puedan sumarse y está bueno este incentivo, ¿no? Por supuesto. Ir a portar con esas botellas de vidrio que hemos estado guardando y no tirarlas a la basura, sino cambiarlas, en este caso, por entradas al cine. Muy, muy bonita la propuesta. Walter, gracias por... Como vos decías, es decir, simplemente agrego una cosa más. Una botella de vidrio que se tira a la basura va a parar a un depósito, va a un sorterramiento, es decir, se entierra. Y no está muy claro, pero la estadística y hay algunos estudios que dicen que tardan más de 4.000 años en degradarse, mientras que lo que es basura para la gente, para nosotros es insumo, porque ese vidrio lo rompemos, lo molemos, y como el vidrio es el único material que es infinitamente reciclado, de la misma botella que nos traen o colocan dentro de un contenedor, obtenemos una nueva botella. Y eso también significa menor contaminación ambiental. Así que es de triple impacto por todos lados, por donde lo miremos. Y además ayudamos a nuestros niños y a nuestros niños que más necesitan. Así que cuánto mejor. Excelente. Y desde ya, muchas gracias a todos los que se unen y nuevamente gracias a ustedes por darnos este espacio. Felicitaciones, Walter, por el trabajo que hacen y gracias por acercarnos tu testimonio para poder conocerlo un poquito más y acercarlo también a los mendocinos para concientizar. Beso grande, que sea con todos los éxitos. Gracias, muchas gracias. Y los esperamos a todos los mendocinos entonces el sábado 1 de julio. El 2 de julio también. Ahí estaremos. Chau, chau. Todos más que invitados.